Muchas gracias, presidente. El precio de un vuelo entre Frankfurt y Palma de Mallorca para el 1 de agosto supera ya los 400 euros. Las causas son varias. Indudablemente, la coyuntura internacional, el aumento de los precios de los combustibles, que aumenta el coste y mucho. En el año 2022, una cuarta parte del coste de los totales de las operaciones es debido a los combustibles. Ante esta situación, probablemente podríamos pensar que los precios de los combustibles promoverían que la industria hiciera lo máximo en ese sentido. Como decimos en España, a la fuerza ahorcan. Es una cuestión de vida o muerte. Pero yo creo que tenemos la oportunidad de hacer de la necesidad virtud y desarrollar un mercado europeo de combustibles sostenibles, competitivos, asequibles y también accesibles. Y no hagámoslo por imperativo legal. Hagámoslo también de la mano del sector. Y en ese sentido necesitamos la colaboración público-privada, necesitamos incentivos, necesitamos inversiones y también flexibilidad para que le demos a la industria, en primer lugar, no la criminalicemos y le demos recursos y tiempo para poder conseguirlo. En definitiva, de lo contrario, si no hacemos nada de eso, el incremento de los precios se multiplicará y haremos lo contrario de lo que queremos, que es la no, en este caso, democratización de los vuelos. Y, finalmente, quisiera agradecer y felicitar a mi compañero Sara Gárez, al reporter, por su excelente trabajo precisamente en ese sentido. SEÑOR PRESIDENTE ¡Gracias!